Dame otra copa, ahora estoy sereno Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder el control Quiero beber hasta perder Hasta perder Hasta perder Quiero beber hasta perder el control Ya sonó el despertador Me levanto bruscamente Voy al baño y que bajo El espejo nunca miente Tengo la lengua marrón Y los ojos desentienden Cada duvido y duvido y duvido y duvido Después de una noche alegre Nada puedo recordar El cerebro lo he perdido Sin ganas de fumar Enciendo otro cigarrillo Tengo la lengua marrón Y los ojos desentienden Después de una noche alegre Con la noche alegre Buso en el control No sé qué tienes, se va, que siempre que voy me lío Era un día muy normal, era un lunes aburrido Siempre que me encuentro mal Prometo ser un buen chico Ayer dije nunca más, pero no oigo lo que digo Prometo ser un buen chico 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 Vivo tan deprisa que se cae de los bolsillos A pesar de todo el aprendido Si la noche es clara a la luna se le ve el ombligo Mira que a la luna se le ve el ombligo Ojalá me hubiera dado cuenta antes No siempre lo urgente es lo importante Tal vez son las brujas, tal vez el destino Yo siempre me pierdo en el mismo camino Siempre en el mismo camino Ahora solo quiero estar contigo Todo mi universo está debajo de tu ombligo Por tus huesos locos de remate Todos los molinos se convierten en gigantes Pusieras ser tan alto como la luna Irás por tu ventana cuando estás desnuda Al pasar la barca me dijo el barquero Y África tarifa cuesta mucho más dinero Mucho más dinero, mucho más dinero Mucho más dinero, mucho más dinero Ojalá me hubiera dado cuenta antes No siempre lo urgente es lo importante Tal vez son las brujas, tal vez el destino Yo siempre me pierdo en el mismo camino Siempre en el mismo camino Yo siempre me pierdo 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 en el mismo camino Hay días que parece que nunca se va a apagar el sol Y otros son más tristes que una despedida en la estación Es igual que nuestra vida que cuando todo va bien Un día tuerces una esquina y te tuerces tú también Esa tela araña que cuelga en mi habitación No la quito, no hace nada, solo ocupa su rincón Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé Que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren Quieres ver el mundo, mira hasta debajo de tus pies No la quito, mira hasta debajo de tus pies Con el paso de los años nada es como yo soñé Si no cierras bien los ojos muchas cosas no se ven No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel Todo lo malo y lo bueno cae dentro del papel Quieres ver el mundo, mira hasta debajo de tus pies Quieres ver el mundo, mira hasta debajo de tus pies Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión Me emborracho con whisky barato a ver si me escuece el corazón Quiero ser tan duro como yo, pero me derrito con tu olor Quise hacer un cielo en el infierno a ver si acertaba por error Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción Tu destino dices ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor De vida mía, de te quinto al final de todo lo que me quedo Es la canción que estoy cantando Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre los dos